y voy a dar un abrazo hoy el tipo se mandó y yo mi hermano que darte un abrazo mi hermano mira yo no tengo problema mi hijo que darte un abrazo porque yo he visto entrevistas con Capricorn que lo iba a asesinar y me dijo yo canto también me dijo yo canto también vamos a hacer algo o sea que ya es lo que la gente tenga en la mente vamos a seguir con preguntas aquí de la gente hasta que la gente fresca al final dice que si ahí te tocó de que pase el jabón el jabón porque la gente no sabe lo que pasa el jabón todavía hay tigres que tú le montes lo del jabón ellos no saben que es pasar el jabón cuando tú pasas el jabón tú me entiendes es un coro que hay y que si el jabón se te cae el que está atrás te pincha tú me entiendes mi hijo pero yo tuve la suerte que cuando yo iba a entrar al baño todo el mundo salía tú me entiendes mi hijo nadie quería bañarse conmigo mi hijo y eso que en los baños se bañan 500 gente ahí se hace a peñucao que el jabón tuyo me jabona a mí tú me jabonando usted me cae a mí yo no tengo jabón usted se pega de mí ya yo puedo ir jabonando porque el jabón tuyo me cae a mí tú me entiendes pero yo tenía la suerte o la bendición de papá Dios que cuando yo llegaba al baño el baño se vaciaba no sé si era que yo tenía patitibé tú me entiendes te creían que te ibas a hacer un juidero como que yo tenía patitibé eso se contagia tú sabes bueno que fuerte vamos a seguir con la pregunta el que hizo esta pregunta se llama Alfredo allí está abajo aquí dice todos 3.24 si alguna vez Asua se enamoró hasta el punto de hacer una locura te enamoraste fue un día Asua ay mi madre pero y ese tipo no me acuerden esos sentimientos así yo soy un tipo que sufrió el corazón del amor mi hijo yo creo que los ojos me están brillando mira si porque las malas palabras hacen que como que como te digo mi hijo mira yo soy un tipo raro para yo expresar mis sentimientos tú sabes y yo siempre me enamoro como por dentro así porque como te digo mi loco diciendo yo sé pero te voy a decir ahora yo me enamoro bacanísimo o sea yo tenía un amor que el amor de mi vida no te lo no 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 voy a decir tu nombre mi hija oíste pero tú sabes que tú fuiste el amor de mi vida la desgracia que me desgració la vida casi mente tú me entiendes no estábamos pero la amo en el sentimiento tú me entiendes así o sea tú la lleves ese aprecio ese aprecio ese aprecio ese respeto ese amor ese cariño tú me entiendes porque yo soy un tipo que me vuelvo a estar poético cuando me enamoro no hay una gente no hay una gente más cursi que yo con esto de la fama yo sé que hay muchas mujeres que quieren tener algún tipo de que asual es durísimo ya no vamos a hablar mucho te han tirado a sus mujeres que es lo que diablos que es lo que tú si está bueno yo estoy sorprendido mi hijo porque antes yo tenía que beberme un rumbo para poder dar cotorra tú me entiendes para que la fluidez salga y yo estoy sorprendido porque ahora me están dando cotorra a mí yo digo pues esto tiene que suplar tú me entiendes de nada creen que yo tengo cuarto digo mija yo no tengo cuarto yo no tengo Gracias.